Y hoy, en ese sentido, quiero hacer un anuncio importante, quiero aprovechar mi presencia en la mejor feria del turismo del mundo para compartir con todos vosotros y vosotras una iniciativa cuya importancia, yo diría que trasciende también nuestras fronteras. Hoy quiero anunciar al conjunto de la sociedad española la puesta en marcha nada más y nada menos que del proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La mayor inversión en la última década en las infraestructuras aeroportuarias de España. Nada más y nada menos que una inversión de 2.400 millones de euros. Por tanto, proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 2.400 millones de euros. La mayor inversión en infraestructuras que vamos a tener durante esta década, durante la última década, en infraestructuras aeroportuarias. Bueno, ¿en qué se va a traducir esta importantísima inversión? En primer lugar, en un fuerte crecimiento de capacidad y de rutas. En segundo lugar, en la creación de miles de empleos directos y también indirectos. Y en tercer lugar, de la generación de riqueza. Gracias. 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 Gracias.